Ya están jugando en el segundo tiempo, Senegal 3, Uruguay 0 por la Copa del Mundo. Pega largo Darío Rodríguez, va para Richard Morales, pero está Solarco, busca Darío Silva, va a lo mejor de la pegota por Arquero, rebota el Cheyne, gol. ¡Gol! ¡Gol! El Cheyne Morales a los 15 segundos del complemento, el Cheyne ahora nos pone 3 a 1. ¿El vestuario del entetiempo? El vestuario del entetiempo fue un vestuario muy apagado, en el cual tratamos de revivirlo los que estábamos sin jugar, porque veíamos que era posible revertir el resultado, más allá de que eran 3 goles abajo. Pasaban jugadores que se cambiaban los zapatos, jugadores que nos pasábamos delante del técnico 20 veces para que nos pusiera, nos cambiábamos 20 veces los zapatos los que estábamos afuera, nos cambiábamos la camiseta, nos poníamos el chaleco, a ver si el técnico tenía una reacción. La verdad que fue un vestuario muy respetuoso, jamás, se dijeron muchas cosas, pero jamás se le dijo nada a Víctor, ahí ponía uno, ponía otro, eso son todas mentiras, conjeturas que la gente dice, que no sé quién lo inventó, porque si hay algo que tenía ese plantel, más allá que personalmente entre nosotros nos decíamos todo, al técnico se lo respetó siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!